Cuando buscamos acceder a un servicio público, quizá uno de los problemas más importantes sea aquel vinculado al funcionamiento de las personas encargadas de realizar este trabajo y de brindar soluciones innovadoras que desde un enfoque que promueve el servicio al ciudadano supere las situaciones y conflictos que se presenten en la marcha. Esa es la base de nuestro diplomado de gestión pública, el de poder proveer a la ciudadanía habilidades y capacidades para resolver los problemas concretos del ámbito público. Para lograrlo, la Universidad Católica San Pablo, a través del Centro de Gobierno, se ha asociado con la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral de Argentina. Para proveer una currícula más amplia, con una plana docente especializada y generar una estructura lo suficientemente flexible para que todas las personas realmente interesadas puedan participar de este programa.